Desgraciadamente en Nayarit y en toda la República Mexicana se han detectado vehículos y motocicletas con reporte de robo, con documentos falsos o series alteradas al momento de hacer una compra-venta. Con esto me refiero de que algunas personas al momento de comprar su auto o su motocicleta usada y al quererla registrar ante la Secretaría de Movilidad, se detectan estas anomalías. Y a través de ello quiero darles estos consejos con el fin de que no compren problemas, pierdan su dinero o en su defecto su libertad. Si vas a comprar un auto usado te recomiendo que te acerques a la Fiscalía o a la Secretaría de Movilidad para la inspección del vehículo y de los documentos. Si por alguna situación el vendedor se niega a acompañarte a realizar estas inspecciones ante la autoridad correspondiente, tómalo como red flag y evita hacer trato con esa persona. Si al momento de comprar una motocicleta o un auto usado como documentos te quieren dar carta factura o copia de la factura original, no hagas trato, no vas a poder emplacar ese vehículo a tu nombre y por ende vas a comprar problemas. Si por alguna razón la serie del vehículo está tallada, borrosa o aparentemente alterada, aléjate de ahí y no hagas trato bajo ningún motivo. Aún así el vehículo te lo den más barato. Recuerda que al momento de hacer una compra-venta de un auto usado, apóyate con las autoridades correspondientes. Esto con el fin de que todo salga bien y no compres problemas, no pierdas tu dinero o en su efecto tu libertad. Espero la información de este video les sirva. Cualquier duda o sugerencia aquí en los comentarios, los estaré leyendo. Sin más por el momento me despido, Reyes Valdivia, Policía Municipal de Tepic, Negerit. Pórtense bien, cuídense mucho y muchas peticiones.